¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 15 de diciembre de 2017 y esta es la información. Recibe el gobernador Marco Mena el plan estratégico que incluye las acciones a realizarse para el saneamiento de los ríos Aguapanatoyac. Entrega consejero jurídico al Congreso del Estado la iniciativa de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. Productores de 23 municipios de la entidad recibieron de la Secretaría de Fomento Agropecuario apoyos para el mantenimiento de maquinarias. En los deportes el vicepresidente del Club Coyotes Ismael Herrera Coca se mostró complacido por el inicio de las obras de remodelación del Estadio Tahuicole. En información nacional en temporada decembrina aumentan riesgos de recibir billetes falsos. Alerta a la Policía Federal. En información internacional mueren 6.700 durante el primer mes de violencia en Birmania. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Estamos cerrando la semana. Estamos a la mitad de exactamente del último mes de este 2017. Tenemos mucha información por lo que lo invitamos a que se quede con nosotros. Si usted nos sigue a través de Radio Antiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan, si lo hace a través de la señal de Tlaxcala Televisión o bien si lo prefiere también puede seguirnos en Facebook. Ahí estamos como sistema de noticias Tlaxcala transmitiendo en vivo y recibiendo, claro, mensajes y saludos con mucho gusto. Vamos a iniciar ya con la información y le damos a conocer que el día jueves, el día de ayer, se reunieron los integrantes del grupo de trabajo especializado para el saneamiento de los ríos Zahuapanatoyac y también entregaron al gobernador Marco Mena el plan estratégico para el rescate de los afluentes. El saneamiento del río Zahuapan es uno de los proyectos más importantes que el gobierno del estado emprenderá y será de carácter permanente, señaló el gobernador Marco Mena durante la sexta sesión del grupo especializado para el saneamiento de los ríos Zahuapanatoyac, integrado por funcionarios de los tres órdenes de gobierno, investigadores, académicos y sociedad civil. Es una tarea que no solamente cubre el esfuerzo de un año, ni siquiera de un gobierno, sino que inicia y es de carácter permanente. Por supuesto habrá logros inmediatos de mediano plazo y los buscamos de largo plazo, pero la tarea es permanente. No podemos hacer un esfuerzo como si fuera una recta final, lograr resultados y después relajar el paso, olvidarnos del tema. Tenemos que hacerlo de modo continuo y eso nos obliga a pensar de modo distinto nuestra relación con el medio, nuestra relación con el ambiente, nuestra relación con el río. Durante este encuentro al gobernador le fue entregado el plan estratégico que incluye las acciones a realizarse para el rescate del afluente. Marco Mena recalcó que serán destinados recursos para su implementación. Me refiero a obra pública, particularmente plantas de tratamiento que tengan que ver con la mejora de la calidad del agua y de las condiciones del río. Es algo que queremos todos. Mencioné ya y reitero en este momento que probablemente estén de acuerdo en que existe un consenso en la necesidad y el interés de mejorar el río y de que vuelva a ser como muchos de nosotros lo conocimos o como en el caso de tlaxcaltecas de menor edad, como muchos tlaxcaltecas quisieran que fuera. El grupo especializado fue instalado en marzo pasado y desde ese tiempo a la fecha se han implementado acciones y tareas que promueven la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, principalmente del agua. Al término del evento, el gobernador junto con autoridades municipales y federales dio el banderazo de salida a una pipa de agua extraída de la planta de tratamiento, que será utilizada para el riego de parques y jardines. Esto como parte de un convenio entre la Coordinación General de Ecología y el Ayuntamiento de Tlaxcala. También se realizó un recorrido por la planta para conocer su funcionamiento. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Y durante este gobierno, durante este año el gobierno del Estado a través de la Coordinación General de Ecología realizó diversas acciones y trabajos que contribuyen precisamente a la disminución de la contaminación del agua, entre ellas las rehabilitaciones, la rehabilitación a la planta de tratamiento. Y así es como lo informó Efraín Flores, el titular de la dependencia. Escuchemos. Se realizaron 45 acciones de rehabilitación de infraestructura hidráulica en el Estado, atendiendo a 19 municipios y beneficiando un poco más de 182 mil personas. Particularmente se rehabilitaron tres plantas de tratamiento en los municipios de Chautempan, en San Juan Huaxingo y una primera etapa en el municipio de Mazatecoxco. Se mejoró la operación de 21 pozos de agua potable y se construyeron tres tanques elevados en distintos municipios. Y el coordinador también añadió que en las nueve plantas de tratamiento a cargo del gobierno del Estado se captan 27.4 metros cúbicos de aguas residuales, atendiendo a más de 300 mil habitantes de 14 municipios con estas plantas de tratamiento de agua. Bueno, vamos a más información. Información que tiene que ver con el clima. Nuestra compañera Islet Lira esta mañana como siempre ya está lista. Islet, buenos días. Hola, ¿qué tal, Carla? Muy buenos días. Buenos días a todos los que se mantienen informados en Ahora Noticias. Es momento de conocer el pronóstico del clima para este viernes. En nuestro país vamos a ver nuestro mapa satelital donde podremos ver el ingreso de la tormenta la segunda tormenta invernal que llegará por el norte de nuestro territorio nacional, favoreciendo la caída de nieve en los estados del norte, que pudiera tener una máxima de 20 centímetros de espesor en Chihuahua y también en la sierra de Zacatecas pudiera llegar el espesor de la nieve entre los 10 y los 20 centímetros. También al norte se espera caída de nieve en el estado de Coahuila con un espesor de hasta los 10 centímetros. En la región ya se están tomando precauciones. Esto en combinación con el frente frío número 16 vendrá afectando el centro y el sur de nuestro país generando rachas de viento y efecto de norte en el litoral del Golfo de México con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora y un oleaje mayor a los 5 metros en las costas del Golfo. Aquí en el centro se mantendrán bajas temperaturas y un clima estable y seco aquí en el centro. En la Ciudad de México el cielo estará mayormente despejado y soleado con temperaturas máximas de hasta los 22 grados centígrados. Se esperan temperaturas bajo cero y también la caída de agua nieve, una máxima de 22, la mínima de 6 grados centígrados, bancos de niebla matutinos y el día mayormente brumoso. En el estado de México también descenderá drásticamente la temperatura por estos fenómenos. Habrá máximas de hasta 18 grados centígrados. Por el mediodía las mínimas serán de 5 grados centígrados, pero también se espera hasta el menos 2 grados centígrados. En el estado de Hidalgo el cielo estará mayormente despejado por la mañana, nublado por la tarde, una temperatura máxima de 18, la mínima de 5, sensación térmica menor a los 0 grados centígrados. En el estado de Puebla el cielo estará mayormente despejado, habrá algunos nublados en las zonas serranas con ligera caída de agua nieve, máxima de 22, la mínima de 9 grados, sensación térmica menor a los 3 grados centígrados. Aquí en Tlaxcala también se esperan heladas matutinas por este nuevo frente frío. El cielo estará mayormente despejado y soleado, una máxima de 22 por el mediodía, la mínima de 7 y se espera sensación térmica menor a los 0 grados centígrados aquí en nuestro estado y también en regiones se espera también caída de agua nieve. Más adelante los detalles del clima al interior de Tlaxcala. Muy buenos días. Muy bien, Aislet, muchas gracias. Buen día. Buenos días. Y precisamente por esto que ya nos da a conocer nuestra compañera Aislet de estas bajas temperaturas es que también el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tlaxcala, emite algunas recomendaciones como el lavado constante de manos, alimentarse sanamente, sobre todo con vitaminas C, en fin, cubrirse en los cambios de temperatura, todo para evitar estas enfermedades respiratorias. La delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social emitió una serie de recomendaciones para que la población se proteja de enfermedades respiratorias ante el descenso de temperaturas. Hay que fortalecer, evitar los cambios bruscos de temperatura. Hay que abrigarse bien al salir de un lugar caliente a un lugar frío. Cubrirse boca y nariz, para no respirar el aire frío. Consumir preferentemente frutas que contengan vitamina C, como es la mandarina, la naranja, la toronja. Patricia Muñoz Nava, Coordinadora de Enfermería de Salud Pública, enfatizó que si las personas ya están enfermas, deben evitar asistir a áreas concurridas y no saludar de beso para evitar el contagio. Lavarse frecuentemente las manos porque el virus en el medio ambiente dura hasta tres días. Si no nos lavamos las manos frecuentemente, tocamos los barandales, tocamos monedas, tocamos infinidad de superficies que pueden tener ahí el virus localizado. Entonces es importante lavarse las manos. A toda la población en general se les invita no escupir en la vía pública. La verdad es que eso se seca y empieza, se volatiliza y empezamos a respirar todos lo que los demás tiran. Ante cualquier síntoma de resfriado, acuda a las unidades de salud para que reciba el tratamiento farmacológico. Diana Rivera, Ahora Noticias. Y bueno, pues el día de ayer se realizó la gran posada tlaxcalteca en la capital de nuestro estado. Nuestra compañera Edith López nos tiene los detalles vía telefónica. Edith, buenos días. Buenos días, Carla. Buenos días al auditorio. Y como lo mencionas, efectivamente, la tarde noche de este 14 de diciembre, familias de la entidad vivieron la tradicional posada tlaxcalteca 2017 que organiza el gobierno del estado en coordinación con la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección de Cultura. En esta ocasión, el secretario de la Secretaría de Educación Pública, Manuel Camacho Higarela, hizo el encendido del nacimiento tradicional y bueno, pues familias escucharon un tradicional danzón, pero antes más de cuatro mil personas acudieron al llamado para participar en la procesión de los santos peregrinos acompañados del sonido del teponastre tradicional, silbatos y luces de bengala. Esta procesión partió del conjunto conventual franciscano, recordemos que el proceso de bengalización precisamente inicia en este espacio en el siglo dieciséis y bueno, pues acudieron hasta la esplanada de Plaza de la Constitución donde se cantaron la letanía, se pidió posada, se rompieron piñatas y bueno, pues la gente disfrutó de esta tradicional posada dos mil diecisiete que organiza el gobierno del Estado. Familias como Gloria Aquino, Julio y Alfredo Báez quienes asistieron opinaron que es importante y es sano que se organice este tipo de convivencias para las familias tlaxcaltecas, por supuesto. Julio, menor de edad, dijo que le gustó la peregrinación y por supuesto también el nacimiento. Y finalmente, pues bueno, se repartieron buñuelos, ponche, dulce, todo lo que disfrutamos en estas posadas tradicionales, no solo de nuestro país, sino también en el Estado de forma particular por ser sede donde inicia este proceso de evangelización, el cabla. Muy bien, Edith, bueno, pues el ambiente ya navideño totalmente en la capital. Muchísimas gracias por toda esta información de lo que sucedió ayer en la noche. Buen día. Gracias, Edith. Buen día. Vamos a continuar ya en otros temas. En uso de sus facultades legales, el Ejecutivo del Estado entregó al Congreso del Estado la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley del sistema anticorrupción del Estado de Tlaxcala y se reforman diversas disposiciones del orden jurídico estatal. El consejero jurídico del Ejecutivo Ramón Rafael Rodríguez Mendoza entregó el paquete que incluye la mencionada ley que tiene como fin establecer las bases del sistema anticorrupción del Estado de Tlaxcala con base en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la constitución política del Estado libre y soberano de Tlaxcala. Con este documento se establecen mecanismos de coordinación entre las autoridades para el combate y la corrupción en el Estado y sus municipios. El sistema anticorrupción del Estado de Tlaxcala estará integrado por el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana. El Comité Coordinador será la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre las y los integrantes del sistema anticorrupción del Estado de Tlaxcala y de este con el Sistema Nacional Anticorrupción, mientras que el Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar al cumplimiento de estos objetivos, los objetivos del Comité Coordinador, así como ser también la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del sistema anticorrupción del Estado de Tlaxcala. El sistema anticorrupción del Estado de Tlaxcala participará en la Plataforma Digital Nacional a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, vamos a hacer una pausa, así es que lo invitamos a que se quede con nosotros, nos escribe, estamos en Facebook, transmitiendo en vivo como Sistema de Noticias Nacional. 8 de la mañana con 18 minutos de este viernes 15 de diciembre, es momento de conocer el pronóstico en nuestro Estado de Tlaxcala. La temperatura actual es de 7 grados centígrados, sensación térmica de 4 grados centígrados, salga muy bien abrigado y subirá la temperatura hasta llegar a los 22 después del mediodía, sin embargo se sentirá un ambiente fresco. El cielo estará mayormente despejado y soleado, con temperatura mínima de 7 grados centígrados por la noche, sensación térmica de hasta 2 grados centígrados. Al norte de nuestra entidad, en los municipios de Tlaxco, Atlangatepec y la región, el cielo estará mayormente despejado y soleado, con bancos de niebla matutinos, una temperatura máxima de 19, la mínima de 2, sensación térmica de menos 2 grados centígrados y se esperan algunas lloviznas durante la madrugada de este sábado y favorecerá la posible caída de agua nieve en esta región. En el municipio de Calpulalpan y la zona, el cielo estará mayormente soleado y despejado, con temperatura máxima de 21, la mínima de 6, sensación térmica menor a los 3 grados centígrados aquí en el centro, en la capital de Tlaxcala y en Apisaco y los municipios cercanos, el cielo estará mayormente soleado y despejado, con una temperatura máxima de 22 por el mediodía, una mínima de 6 grados centígrados en la tarde y en la noche y también se esperan rachas de viento superiores a los 20 kilómetros por hora. En la zona oriente de nuestro estado, en los municipios de Guamantla, el Carmen Tequexquitla, Coapiaxlacitla, Altepec y la región, el cielo estará mayormente despejado, algunos nublados por la tarde, temperatura máxima de 21, la mínima de 6, sensación térmica menor a los 3 grados centígrados y se esperan bancos de niebla matutinos y también la probabilidad de caída de agua nieve en esta región. Al sur del estado, en los municipios de Ixtacuíxtla, Zacatelco, San Pablo del Monte, el cielo estará mayormente soleado y despejado, una temperatura máxima de 22 por el mediodía, la mínima de 8, sensación térmica de 4 grados centígrados, se espera bruma en la mañana y también en la noche en esta región, tome sus precauciones, sobre todo si va a manejar y recuerde, bájele dos rayitas. Muy buenos días, Carla. Muchas gracias, Aisleth, gracias también por estos recordatorios. Buen día. Buenos días. Y vamos a la información nacional. En esta temporada decembrina, alerta a la Policía Federal que es más común el riesgo de recibir billetes falsos. Los riesgos de recibir un billete falso aumentan durante esta temporada, luego de que gran parte de los trabajadores aprovecha su aguinaldo para realizar diversas compras. La Policía Federal recomienda en su cuenta de Twitter a quienes creen haber recibido un billete falso en establecimientos comerciales o de alguna persona, acudir a cualquier sucursal bancaria y solicitar que se envíe al Banco de México para revisarlo. Al entregar la pieza falsa, la sucursal debe dar un recibo con la denominación, número de folio, serie y fecha de emisión, los datos personales, así como los de la sucursal bancaria. Agregó que la circulación de piezas falsas es un delito federal y la falsificación se castiga hasta con 12 años de prisión. México y Estados Unidos se comprometieron a trabajar en conjunto para combatir a las organizaciones criminales transnacionales a través de una confianza mutua, en donde ambos países compartirán información que ayude a mejorar la seguridad entre ambas naciones. Durante su participación en el segundo diálogo de alto nivel sobre combate al crimen transnacional, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que miles de estadounidenses mueren por sobredosis y los mexicanos mueren por la violencia que genera el narcotráfico, por lo que el problema solo podrá ser superado si se trabaja juntos. Señaló que se debe superar la tendencia que ha atrapado a ambos países de repartirse la culpa mutuamente, donde México culpa a Estados Unidos por la demanda de drogas. El vocal ejecutivo del FOBISTE, Luis Antonio Godina Herrera, realizó una gira de trabajo por Jaltenango, Chiapas, para supervisar los avances de reconstrucción de las viviendas afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre. El vocal del Fondo de la Vivienda del Issste visitó varias de las casas que están siendo reconstruidas en apoyo del Gobierno de la República, donde se tiene un registro de 2.300 viviendas con daño total o parcial. Godina Herrera también recorrió algunas casas prefabricadas donadas por la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Chiapas, para personas vulnerables como madres solteras, enfermos y personas de la tercera edad. La pista de hielo del Zócalo Capitalino de la Ciudad de México espera superar las más de 762.000 personas del 2016. Como cada año, la pista de hielo con más de 4.000 metros cuadrados brinda diversión a todas aquellas personas que lo buscan ofreciéndoles, además, dos toboganes, uno de 10 y otro de 6 metros de altura. Unos 100.000 litros de producción mensual en más de 45 cervecerías dan cuenta del auge que vive la cerveza artesanal, cuya amplia gama de estilos conquista a consumidores locales y nacionales en la capital regimontana y su área metropolitana. El movimiento artesanal estalló con el auge del Festival de la Cerveza en 2014, llevando al movimiento cervecero a un crecimiento constante. Ya estamos de regreso en nuestro estado. Aquí Tlaxcala está dentro de los primeros lugares de inclusión laboral de personas con discapacidad en el país. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Tlaxcala se encuentra entre los primeros lugares de inclusión laboral de personas con discapacidad. Esto es resultado de las estrategias implementadas por el gobierno estatal para que cada vez más personas cuenten con un empleo formal y bien remunerado. El sistema estatal DIF es uno de los encargados de promover la inserción laboral de este sector del Centro de Capacitación para el Empleo para las Personas con Discapacidad, explica Rosalba Pérez Meléndez, responsable de Integración Laboral para Personas con Discapacidad. Es un lugar muy bonito donde se va fortaleciendo la seguridad de la persona con discapacidad, se generan ciertos hábitos como la puntualidad, la responsabilidad, pero también se va formando a aquellas aptitudes laborales, a una formación, a un taller. Destaco algunos de los talleres del Centro de Capacitación como es informática administrativa, carpintería, reparación de aparatos electrodomésticos, industrialización de alimentos. De igual forma se encuentra la Agencia de Integración Laboral para las Personas con Discapacidad que decidan emplearse en alguna institución o empresa. La persona viene, se le da aquí los requisitos que deben ser cubiertos, dentro de esos requisitos está la valoración física, la valoración psicológica que también nos las otorga las unidades básicas de rehabilitación, nos apoyamos con ellas que también están coordinados por el sistema estatal DIF. A su vez hacemos un estudio socioeconómico, les damos seguimiento de la persona que poco a poco se va a ir incorporando al trabajo y posteriormente a esa incorporación también les brindamos ese seguimiento. Actualmente más de 200 personas con discapacidad y adultas mayores han sido capacitadas. De estas, 80 se encuentran trabajando en 50 empresas del sector público y privado. Lo que también hace la Agencia de Integración Laboral es ir a tocar puertas a los centros de trabajo, informarles del proceso que llevamos, de tal manera garantizarles a ellos que la persona que le vamos a dar como empleador es una persona con las aptitudes y actitudes hacia un trabajo. Catering Móvil con México es una de las corporaciones que ha abierto sus puertas a las personas con discapacidad. Nosotros manufacturamos antenas para telecomunicaciones móviles, somos una empresa de capital alemán y recientemente estamos aperturando también una división para antenas automotrices. Al día de hoy contamos con tres personas con capacidades diferentes, estas tres personas las captamos el año pasado en la Feria del Empleo para personas con capacidades diferentes en tercera edad. Nosotros sí contactamos, bueno ellos nos contactaron en esta feria y obviamente acudieron con nosotros a la entrevista, a todo el proceso de reclutamiento y selección y nos tenemos trabajando aquí al día de hoy desde hace un año y tres meses. Rubén González, quien es gerente de recursos humanos de la empresa, destaca que la capacidad de respuesta de las personas con discapacidad es óptima, por lo que en conjunto con el gobierno estatal buscará incluir a más personas de este sector a sus procesos productivos. Por los vínculos que tenemos con el gobierno del estado a través del DIF, a través del Servicio Nacional del Empleo, pueden acudir a cualquiera de estas dos instituciones o directamente con nosotros, hacemos el vínculo con ellos para que les sacan la certificación de que cuenta con alguna discapacidad, les hacen alguna serie de exámenes, tanto clínicos como de la discapacidad motriz y ya con esta certificación acuden con nosotros y se les da la oportunidad de participar. Como lo comentaba hace rato, les damos el beneficio del transporte, aquí tienen comida. Yo invito al sector público, al sector privado y a la sociedad en general que nos concienticemos, que demos la oportunidad a estas personas de demostrar que son capaces de lograr lo que se propongan. Así como nosotros no tenemos una necesidad de trabajo, ellos también tienen una necesidad. Entonces, abrirles las puertas nos va a ayudar a que seamos una sociedad mucho mejor. Con información de Maritza Hernández, Ahora Noticias. Y es momento, como cada viernes, de Tlaxcala extraordinario. Y precisamente por este espíritu navideño es que todo esto invade las calles de Tlaxcala, los edificios públicos. La capital en general se encuentra decorada con cientos de luces con motivos de esta temporada. Diciembre es la época ideal para pasar en familia, con los amigos, solo o tal vez en pareja. Así que si usted todavía no sabe qué sitio recorrer de este Tlaxcala extraordinario, los invitamos a que visiten el primer cuadro de la ciudad, donde el espíritu navideño ya se siente a todo lo que da. Nosotros vamos a hacer un recorrido por este sitio, donde ya se encuentra una iluminación fantástica que fomenta estas épocas decembrinas. ¿Nos acompañan a recorrerlo? Las luces de colores rompen con la tranquilidad de la noche que se siente en el primer cuadro de la ciudad. La plaza de la Constitución se convierte en el espacio ideal para disfrutar con la familia la decoración navideña. La estudiada estructura de los edificios es adornada por las tradicionales piñatas, flores de nochebuena y velas de adviento. Yanel, junto con sus hijas, recorrieron el nacimiento y los árboles de Navidad. Nos parece bonito incluso todo el adorno y emocionante para ellas, porque pues de ella es su segundo año y pues el estar aquí para ellas es bonito y compartirlo en familia más. Esta es una experiencia nueva para quienes no viven en la capital, así lo platica Miguel Ángel, que por primera ocasión llevó a sus hijos para conocer este bello lugar. Para Norma, este recorrido es una grata experiencia. Es la primera vez que traigo a mis hijos porque pues no conocían aquí el centro de Tlaxcala y digo pues vamos a ver, a ver qué es lo que, cómo está, cómo está adornado. Pues todas las fechas son y este, pues son de convivencia para la familia, pero yo creo que esta temporada se sienten mejor. Está muy, muy bonito, sobre todo a los niños que les llama mucho la atención, las luces, el nacimiento, el árbol, todo muy bonito. Es una época para convivir, para compartir, todo. Los peques del hogar son los que más disfrutan de esta decoración. Algunos hasta aprovecharon que tenían cerca a los reyes magos para encargarles un obsequio. ¿Qué es lo que más te ha gustado? El árbol. ¿Por qué? Porque está bien decorado. Solos o acompañados, siempre es grato disfrutar de un buen momento y sin necesidad de hacer una gran inversión. Y Dalia e Ismael disfrutaron mucho su visita, aprovecharon para tomarse fotos y hasta nos platicaron cómo se pasarán esta época decembrina. Puedes cenar con toda la familia, bailar, ir a fiestas, las posadas, las posadas. Ir a charlo haciendo fogata, haciendo un montón de cosas divertidas, pero siempre juntos. Así que, si usted junto con su familia quiere disfrutar de esta grata experiencia que nos ofrece Tlaxcal Extraordinario, no duden en preparar la bufanda, guantes y chamarra para evitar un resfriado y emprender el recorrido por el fabuloso espectáculo de luces. Con imágenes de Raúl del Razo, edición Emanuel Vázquez, Vienes en Puenteca, Ahora Noticias. Y en más información, este miércoles se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la finalidad de que diversas dependencias del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal den seguimiento a los trabajos encaminados a la prevención y a la atención de la violencia de género. La sesión estuvo encabezada por la Secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, quien en su oportunidad reiteró el interés de la Administración Estatal de llevar a cabo acciones y programas que coadyuven a la modificación de conductas que propician la desigualdad entre mujeres y hombres. En este sentido, Alvarado Varela explicó que este sistema, el SEIM, tiene como finalidad fortalecer el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno para alcanzar tales objetivos. Y también en más información, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, se avaló la metodología para la realización del monitoreo de radio y televisión sobre las campañas y precampañas electorales del proceso, que viviremos ya. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones avaló la metodología para la realización del monitoreo de las transmisiones en radio y televisión en los espacios de noticias sobre campañas y precampañas electorales del proceso electoral 2018. Además, aprobó la incorporación de servidores públicos que resultaron ganadores mediante un concurso público para ocupar plazas y cargos. Por otro lado, readecuaron el presupuesto de Egresos 2017 conforme a un convenio de coordinación en materia de participación sobre la recaudación de impuestos sobre la renta. Así lo explicó la presidenta del ITE, Elizabeth Piedras Martínez. Y lo que hemos determinado las consejeras y consejeros para ocupar este recurso es precisamente en la contratación de personal por un mes, únicamente el mes de diciembre. Son cuatro auxiliares de monitoreo de medios de comunicación, tres auxiliares electorales y un auxiliar general. Y obviamente también tiene que ver con el mantenimiento del inmueble. Ya ustedes han escuchado en repetidas ocasiones, porque lo he comentado, que el instituto tiene serios problemas en sus instalaciones. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. En más información, entregó la Secretaría de Fomento Agropecuario apoyos a productores de 23 municipios de la entidad para el mantenimiento de máquinas. Esto les va a permitir facilitar sus actividades productivas. Con la finalidad de aprovechar la maquinaria agrícola que presenta algún desgaste, la Secretaría de Fomento Agropecuario hizo entrega de cartas de autorización para la adquisición de refacciones como parte del proyecto para renovar y dar mantenimiento. Con esto se verán beneficiados productores de 23 municipios con un recurso superior a los dos millones de pesos, detalló el titular de la dependencia, José Luis Ramírez Conde. No, son de la región, son una infinidad de municipios de toda la región. Son 106 beneficiarios en los dos aspectos, en renovación de discos y mantenimiento de maquinaria en general. Con esto la aportación es relativamente, como ya lo decía, mínima y contando también con el apoyo de ellos en otra parte, logramos sumar el esfuerzo para, en este caso en particular, con la compra de discos nuevos, con mantenimiento específico, con algunos detalles técnicos de su maquinaria, puedan volverla a echar sin ningún problema. De acuerdo con el director de Agricultura, Gustavo Vargas Farías, esto permitirá que no se dupliquen apoyos y se aprovechen maquinarias que presentan algún fallo, pero que su estructura aún es funcional. Hemos estado, por otro lado, apoyando otra rastra. Entonces, estamos teniendo un sinnúmero de maquinaria que va siendo obsoleta solo por el desgaste de sus piezas, en este caso como son los discos. Es por eso que en la innovación de la Dirección de Agricultura tuvimos a bien y con el respaldo de usted, señor, de poder ejecutar un programa que fuera para renovar todas estas piezas de desgaste de la maquinaria. Por el momento, en esta innovación, estamos contemplando los arados y estamos contemplando las rastras. Con esto, los productores podrán mejorar sus prácticas de cultivo y disminuir la inversión para el mantenimiento de la maquinaria que utilizan. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Vamos a la información internacional. Desafortunadamente mueren 6.700 personas durante el primer mes de violencia en Birmania. Al menos 6.700 Rohingyas murieron entre finales de agosto y septiembre en Birmania durante una operación del ejército. La inédita estimación fue publicada el jueves por la ONG Médicos sin Fronteras. La cifra corresponde solo al primer mes de violencia, que motivó un éxodo que continúa hasta hoy. Un médico de la ONG admitió que el número de fallecidos está probablemente subestimado. Según la información recogida tras miles de entrevistas, el 69% de las víctimas murieron por disparos de bala, el 9% por quemaduras mortales y el 5% por palizas. Unos 6.400 integrantes de la minoría musulmana ha escapado de la violencia en Birmania y se refugiaron en el vecino bangladés. El gigante Walt Disney sigue expandiéndose. El jueves anunció que comprará parte de 21st Century Fox por 52.400 millones de dólares. Según la compañía, su objetivo es construir relaciones más directas con consumidores de todo el mundo y ofrecer una experiencia de entretenimiento más atractiva. Las estaciones de televisión de 21st Century Fox y el canal de noticias Fox News serán separados antes de la operación. Al menos 18 policías murieron el jueves en un atentado suicida en Somalia y unos 15 resultaron heridos. El ataque tuvo lugar contra el centro privado de formación de policías más importante del país. Según testigos, el agresor, que iba uniformado y con un cinturón de explosivos, entró en una plaza en la que los policías estaban reunidos para un desfile. El ataque fue reivindicado por los islamistas Shebab, aliados de Al-Qaeda. La justicia de Ecuador condenó el miércoles al vicepresidente Jorge Glass a seis años de cárcel por recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Glass fue condenado como autor de asociación ilícita, al igual que otras cuatro personas, incluido su tío Ricardo Rivera, quien hizo de enlace para que el funcionario reciba COIMAS por 13,5 millones de dólares. El traficante más buscado de Brasil, Marcelo Piloto, fue detenido el miércoles en Encarnación, Paraguay. Marcelo Fernando Piñero Veiga, de 42 años, abastecía las favelas dominadas por el grupo criminal Comando Bermelo. En Asunción, el portavoz de la Secretaría Nacional Antidrogas dijo a la AFP que el traficante no tiene casos pendientes en Paraguay, por lo que sería entregado a las autoridades brasileñas. El operativo implicó agentes paraguayos, brasileños y estadounidenses. Y bueno, usted estará de acuerdo conmigo que en esta temporada es normalmente de pasar con la familia, de estar alegres, pero hay algunas personas que en diciembre les provoca una depresión llamada navideña y es por ello que el Centro de Integración Juvenil da a conocer algunos signos para poder identificar esta depresión y poder brindar la ayuda. La época de Navidad suele ser un tiempo de reuniones familiares, estar feliz y disfrutar de los festejos. Sin embargo, para algunos no es así, pues presentan depresión navideña. Gabriela Olivares, directora del Centro de Integración Juvenil, dijo que es un trastorno del estado de ánimo que se acentúa más cuando los objetivos no se cumplieron en este año. Pues es de alguna manera el que no puedan estar juntos con su familia, el que no haya una buena situación económica para poder comprar lo que tenían previsto o las necesidades que tengan en ese momento, pues también los regalos de los reyes. Entonces todo eso es lo que va generando que se vaya como que acumulando la frustración para llegar a una depresión. Es por ello que la instancia recomienda hacer una introspección de lo acontecido, poniendo más atención en los logros alcanzados, así como identificar emociones y pensamientos negativos para modificarlos por aquellos que lo hagan sentir bien en situaciones realistas. Hay veces que no quieren salir o hay veces que salen mucho. Sin embargo, por ejemplo, cambios emociones muy bruscos de conducta, de ánimo, que se encierren. Si es una persona que es sociable y de repente comienza a aislarse, esas serían como las señales de alerta. Si estamos hablando de personas que están deprimidas, hay veces que comen o se van a lo que estaremos. Entonces comen mucho o comen poco. Las personas emocionalmente deprimidas tienden más a consumir calorías. Azúcar, chocolates, todo eso. Entonces también podría ser una de las cuestiones que podríamos detectar. Y te comentaba al principio, la mayoría de las personas lo dicen. La depresión es una enfermedad grave, por lo tanto, es necesario ser tratada por especialistas. Diana Rivera, Ahora Noticias. Nuevamente hacemos una pausa, pero lo invitamos a que se quede ahí. Regresamos. Y a continuación le presentamos las actividades culturales de Tlaxcala. El grupo Antagónicos con la obra Los Siete Pecados Genitales se presentó en el Teatro Chicoténcat el 13 de diciembre, montaje con el cual cierra temporada de Estolas Lentejuelas. Teatro Cabaret, Nueva Regri comentó de las funciones presentadas en este 2017. Nos dimos a conocer con este espectáculo de Los Siete Pecados Genitales. Es una propuesta cabaretera, 100%, creada aquí por artistas tlaxcaltecas. Tenemos música en vivo. El elenco, pues obviamente con trayectoria que es importante resaltar. Y sobre todo porque nos dan la oportunidad de venir aquí al foro, que es hermoso. Y sobre todo con propuestas que tengan algo para la comunidad. De julio a diciembre esta obra se presentó en espacios alternativos, restaurantes, bares, en el foro Contarte y Cerró en el Teatro Chicoténcat. Grupo Antagónicos inicia la temporada de pastorelas. La pastorela es para toda la familia. El día del viernes, el viernes estaremos, viernes 15 estaremos en el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala. Y del sábado 16 al viernes 22 en San Juan Totolac. Estaremos en las diferentes comunidades. Consulte la programación en redes sociales. Grupo Antagónicos. Dirección de Edgar Landeros Garrido. Una tarde de lectura de poesía en portugués y español, aderezada con música brasileña, se vivió en Galería Casa de la Nube, la tarde del 13 de diciembre, con la presentación del libro La Medusa Dual, Antología Bilingüe. El volumen aparece por iniciativa de Fernando Reyes Trinidad, quien ha sido secundado por el traductor y también poeta Leo Goncalves. Una reunión de 17 voces poéticas mexicanas contemporáneas y soldados amantes, Leticia Luna, Guadalupe Sánchez Linares, Lina Cerón, Aglae Margalli y Patricia García, al lado de las letras brasileñas de Armando Alaniz, Jesús González Morán, Pedro Emiliano, José María Lumbreras, Fernando Reyes Trinidad y Andrés Cisneros de la Cruz. La Medusa Dual es una publicación alternativa de la editorial Cisnegro. Con información de Edith López, Ahora Noticias. El director de coros y orquestas infantiles de la Ciudad de México, Guillermo Sánchez, afirmó que la música debe ser parte de la formación de los niños. Creo que la música debe ser parte de una gran formación. Un niño que se educa en torno a la belleza, a la estética, es un niño sensible, crítico, un niño que jamás va a usar la violencia. El maestro Sánchez indicó que de la agrupación que dirige desde hace 27 años, han salido músicos de prestigio y calidad, cuya formación incluye música clásica, mexicana, de vanguardia, de idiomas, popular y original. No le vamos a decir exclusivamente, podrías oír música de Mahler o música de Mozart. No, le vamos a mostrar todo un panorama y él lo va a gozar. El niño tiene muchas ganas de comunicarse. Tenemos grandes talentos. Y bueno, pues son temporadas de disfrutar con la familia. Por ejemplo, lo que hicieron familias y también transeúntes que a pesar del frío se acercaron para ver la cinta Mi Villano Favorito 3, esto en la Plaza de la Constitución. Familias y transeúntes detuvieron su andar por Plaza de la Constitución en la explanada frente al Palacio de Gobierno, donde se instaló Mark, el tráiler de los personajes de Karts, con su pantalla gigante la tarde del 13 de diciembre. Una tarde fría, pero con la calidez de personas adultas, niños, niñas y jóvenes, quienes disfrutaron en familia y con amigos, de la proyección de la cinta Mi Villano Favorito 3. Me parece una muy buena idea porque es un centro de entretenimiento para los niños y pues está padre, está muy bonito. Lo que he visto de la película es que dos hermanos que nunca se conocieron y se lo dijo un señor. Venimos a ver la película de Mi Villano Favorito 3, la escuchamos en Radio Altiplano que la iban a proyectar y pues nos venimos para acá. Es una buena actividad para los niños. Grú, mi villano favorito en la tercera edición, está pasando por una crisis de identidad cuando conoce a su encantador y mucho más exitoso hermano gemelo Drú, quien quiere hacer equipo con él para el último golpe criminal. Una cinta que como muchas otras, MAC está proyectando en Chautempan y Tlaxcala, una iniciativa del gobierno del estado, municipios e iniciativa privada para disfrute de las familias tlaxcaltecas. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Ya está con nosotros Pepe Hernández y ahora deportes con esta información deportiva y pues con este frío, Pepe, tienes algo que nos entre en calor. Efectivamente, Capita, muy buenos días también para nuestro auditorio. Sí, bastante frío, ya es una costumbre en estos días. Aquí en Tlaxcala venimos bien abrigados, también la recomendación para quienes van a salir de su casa o se dirigen para la oficina, abríguese muy bien para evitar enfermedades. Mientras, en cuanto a lo deportivo se refiere, mucha información sobre todo de nuestros coyotes y del fútbol mundial, lo que va a suceder en la Champions League. No, pues adelante, Pepe. Muchas gracias, Carla. Y bueno, iniciamos ahora deportes en este viernes. ¿Y qué le parece si hablamos de nuestro equipo de la jauría? El vicepresidente del Club Coyotes, Ismael Herrera Coca, se mostró complacido por el inicio de las obras de demolición en el Estadio Tlobicole, que son el inicio del proyecto de ampliación de la cueva. Solo confirma lo que ya se habían anunciado por parte del gobierno del estado, de que se han ido cubriendo las etapas, se está haciendo lo que le corresponde su parte, públicamente darle el agradecimiento, pues porque de una u otra manera es un respaldo importantísimo para los planes del club. Sobre las finales de los equipos en las categorías Sub-15 y Premier, Herrera Coques puso Vamos a hacer todo lo posible, tanto en lo que se refiere al Club Coyotes, por gestionar y por asegurar que se puedan llevar a cabo las dos finales aquí en el Estadio Tlobicole. Respecto a esta participación destacada, se mostró complacido de los buenos resultados que obtuvieron ambas oncenas en este torneo. Y bueno, vamos a continuar con otros temas. ¿Qué le parece si pasamos al básquetbol sobre silla de ruedas? Actividad que está tomando gusto aquí en la entidad y que además, por supuesto, da apertura a las personas con discapacidad. Mismas que ya terminaron actividades en este 2017, pero para el 2018 ya también se están preparando. Con un intercambio deportivo al cual acudieron el IMSS, Puebla y Tlaxcala, se dieron por concluida las actividades del 2017 de la Liga de Básquetbol sobre silla de ruedas. Ramón Aguilera Chaparro, presidente de la misma, destacó la presencia de equipos que están en la primera fuerza. Hoy tenemos compitiendo al IMSS, al IMSS de Puebla, que son equipos de primera. Por su parte, Cornelio Palacios Copalcua, presidente de la Asociación de Deportistas en Silla de Ruedas, dijo que este encuentro fue positivo en el tema de fomento de la disciplina. Es parte de la integración y de buscar la participación de más gente. El encuentro deportivo que fue ganado por Linces Poblano se realizó en Tetla. Y es tiempo de ir a la información mundial y hablemos de la liga más importante en el fútbol del mundo, sí, la Champions League, quien ya tiene a sus equipos preparados para los duelos de los octavos de final. El sueño de Champions de Neymar con el PSG tendrá un duro escollo en octavos de final. El último bicampeón, el Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Barcelona disputará otro de los duelos más interesantes de octavos ante el Chelsea. La actual vicecampeona Juventus se enfrentará al Tottenham, el Manchester City de Pep Guardiola se enfrentará al Basilea y el Manchester United de Mourinho se las verá con el Sevilla. Mientras tanto, Liverpool quedó emparejado con el Oporto, la Roma con el Shakhtar y el Bayern Múnich con el Besiktas turco. Los partidos de ida se disputarán entre el 13 y el 21 de febrero. Mientras que los clasificados se conocerán entre el 6 y el 14 de marzo. Bueno, pues estaremos muy pendientes, Carlita Auditorio, de estos duelos que sin duda desde los octavos ya tienen enfrentamientos bastante llamativos, sobre todo este que tendrá el Real Madrid contra el PSG. Muy bien, Pepe. Oye, pero también por favor invita al Auditorio a tu programa ya más tarde. Así es, muchas gracias, Carlita. Y auditorio, recuerda que para más información de los deportes, sobre todo este viernes, que toca analizar temas de la Liga MX, del fútbol en general y tópicos de su interés, lo esperamos a las 19.30 horas en Ahora Deportes a través de Claxcala Televisión. Y si bien lo puedes seguir también en Facebook, donde le recordamos, tenemos un streaming y bueno, pues estaremos muy contentos de que nos pueda acompañar en punto de las 7.30 de la noche. Muy bien, pues vamos a estar pendientes. Gracias, Pepe. Gracias, Carlita. Muy buen día. Buen día. Y nosotros ya nos despedimos agradeciendo que nos haya seguido durante esta emisión y queremos mandarle muchos saludos a nuestro compañero Jorge de Informática, el ingeniero Jorge, que bueno, pues siempre ya nos dijo que nos escuche aquí en la noticia de la mañana y por supuesto a su mami también. Un saludo, un abrazo muy grande. José Trinidad Serrano también. Buenos días, mi lindo estado de Tlaxcala. Saludos desde Seattle, en Washington. Muchas gracias a la gente que nos sigue, no solamente aquí en Tlaxcala, sino también fuera de nuestras fronteras. Gracias a todos y los invitamos más tarde, a las 12 del día, el avance informativo a las 14 horas, la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces.